Bueno, la verdad que ha sido una espera larga, creo que seis meses casi desde la última vez que pudimos entrenar y no se veía este momento que podía llegar, pero bueno, gracias a Dios va pasando todo y ahora pues en esta nueva etapa muy motivado, con muchas ganas de hacer las cosas bien, de que los muchachos y el cuerpo técnico nos empecemos a entender, tengamos la oportunidad de entrenar y pues ya te digo, con mucha motivación, ilusión y ganas de que salgan bien las cosas y de que ya empezamos a entrenar, pero ya quiero que empiece el torneo. Bueno, sí, es verdad que lo he dicho en muchas entrevistas, yo creo que no vengo tampoco a hacer un cambio radical porque creo que la filosofía o la idea de juego que yo tengo con la que trae Alianza es muy parecida, pero sí, obviamente, uno tiene su toque o su sello y de hecho en varias charlas que hemos tenido con los jugadores hemos tenido la oportunidad de comentarlo y poco a poco se van a ir metiendo cambios progresivos para siempre en pro de mejorar y de conseguir esa evolución o ese margen de mejora que tienen todos los equipos como para tener buenos resultados y poder dar el salto. Ahí estoy yo un poco, tampoco veo una pretemporada tan tan corta, tenemos por ahora tres días de esta semana y luego cinco microciclos. Creo que lo normal en una pretemporada serían seis, siete microciclos, entonces no está tan corta. Creo que en principio, como venimos también trabajando de manera virtual por Zoom tres semanas y parece que no, pero eso han podido hacer aeróbico, técnica de carrera, preventivo, no nos hace partir de cero. Entonces creo que no vamos a hacer por ahora dobles turnos, haremos turno único con el profe trabajo de fuerza y tal antes de empezar a los entrenamientos técnicos tácticos, pero será turno único en las próximas cinco semanas en principio. Bueno, tenemos la situación de los que recién llegan, que están haciendo la cuarentena, también tenemos a los jugadores que dieron positivo y que tienen que hacer otra cuarentena obligatoria, la ausencia de Ponce porque todavía no pudo viajar, estamos esperando que abra el aeropuerto y del auxiliar Fabio que tampoco viajará con él cuando se abre el aeropuerto. Entonces, lo importante no es la ausencia, lo importante es volver aquí los que estamos, los demás van a tener trabajo individual desde casa y a partir de, yo estimo, en diez días como mucho estaré el plantel completo. Tengo una felicidad, le doy gracias a Dios porque, bueno, ya volvimos a las canchas y estoy contento con muchas expectativas, esperando de que todo pueda arrancar de la mejor manera y culminar con lo que todos queremos que es la número 15. La expectativa que tengo es que se está armando una familia, porque todos vienen ya con ese ADN que es Alianza y ya lo inculcan porque los otros que no estaban acá ya saben qué significado tiene jugar en Alianza, entonces eso es favorable porque ya sabemos todo lo que se necesita para estar acá y Dios permita que todo salga de la mejor manera. Fue muy triste lo que pasó, pero bueno, yo creo que el Dios soberano controla todo y por algo pasó. Entonces, descanso en eso y confío de que todo fue para un bien y tengo ahora más ganas y más entusiasmo de seguir haciendo lo que estaba haciendo. Lo mismo de siempre, la misma entrega, la misma pasión, porque estoy muy agradecido con esta oportunidad y con esta nueva oportunidad que me siguen manteniendo de estar acá, así que voy a meterle todas las ganas y sé que con ayuda de Dios voy a seguir haciendo lo que empecé. La verdad que primeramente darle gracias a Dios, que nos ha permitido volver a la cancha. La verdad que contento por habernos integrado con todo el grupo y mentalizado desde ya en querer seguir haciendo las cosas bien y tratar de seguir mejorando siempre. La verdad que muy bien, la verdad que ese trabajo virtual que estuvimos haciendo nos ha favorecido bastante en cuanto a mejorar lo que es la fuerza del cuerpo, luego el trabajo aeróbico que hacíamos. Nos ha venido muy bien, la verdad que hemos complementado después de bastante tiempo de estar parados y en ese sentido pues creo que hemos sumado, nos ha ayudado y pues ahora ya tratar de volvernos a activar en cancha para prepararnos para hacer un buen torneo. La verdad que nosotros tenemos que ser conscientes que depende de la planificación que el profesor traiga pues ellos tratarán la manera de ponernos bien a tono, sabemos que hemos estado parados bastante tiempo y va a ser importante que nos sepan manejar, verdad, para que al final no hayan muchos jugadores lesionados y de igual manera pues es importante sacar ventaja en este tiempo que queda para llegar de una muy buena forma a lo que es el torneo. La verdad que bien, sabemos que todo se hizo un poco a la carrera, por toda la incógnita que había que no iba a haber torneo, creo que los directivos han buscado la mejor manera para que esto se pueda llevar a cabo, la verdad que a uno como jugador solo le toca acoplarse lo más rápido posible a la idea que se tiene sobre el torneo y esperando pues, confiando en Dios que las cosas puedan salir de la mejor manera y que al final podamos lograr todos los objetivos previstos. La verdad que primeramente pues, mis condolencias a todas las personas que han perdido seres queridos, sabemos que no ha sido nada fácil por todo este duro tiempo que hemos pasado y primeramente Dios pues todo pueda volver a la normalidad, que el virus pueda seguir decayendo y que al final todos podamos estar todos juntos en el estadio.